Hey, hey... Esperame, espereame! Hey! Hey! Hienes! Nietzsche! ¿Qué sonido de la música? Que sonido de la música? Nietzsche! Cuando... Hey! Hey! Cuando Jorge mira este video... vamos a frekear que se mire ahora come mierda hijo puta vos te vas a tirar ahi si te tiras ahi se muere rosa si te tiras ahi se muere rosa el video pa si para que lo mire ahora ese pa para que lo mire ahora para que lo mire ahora para que lo mire ese pa para que lo mire perro te tomes video